Bueno, yo voy a empezar por mi hermana entonces porque sin esa voz estas canciones no hubieran funcionado sin duda alguna, ¿verdad? Así que gracias por ese talento, hermana. Quiero seguir por la que tuvo la idea de que cantemos juntos, que no fue una productora, que es nuestra madre, María Graciel Cuervo Álvaro de Galán Leonesa de nacimiento y que no está con nosotros aquí presente pero está en Buenos Aires para ella en su amor, agradecimiento eterno por haber sabido mirar más allá a tus hijos, ¿no? Por Viviana, mi compañera de toda la vida que ha estado junto al lado escuchando canciones, historias, en el lugar de la familia que había sido con Francisco, un luchador, mi hijo de 29 años, que a quien amo, bueno y el resto por supuesto de la familia de Galán. A ellos nuestro amor, a la Argentina como dijo Lucía porque fue el primer país que es nuestro, que confió en nosotros y eso de ser profeta en tu tierra es muy importante. Luego a partir de Argentina a toda América, hasta España nuestro segundo país, agradecidísimos a Estados Unidos, a todos los latinos, a México, a todo este gran pueblo latino que fue transmitiendo nuestras canciones de padres a hijos y que eso fueron sumando y ha hecho posible que estemos aquí recibiendo este gran Emilio. Gracias por tanto cariño y aquí Gloria son familias y toda alguna, me acuerdo, comentábamos de él cuando llegábamos a Miami con Olvida me pega la vuelta a 78 años y fuimos a comer los aniversarios allá y Emilio y Gloria se acaban en el Dr. Rita, el primer tema en la iglesia y los cuatro, ¿a qué pasará con nosotros en el futuro? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, así que ese restaurante de Rosario trae su antemillo. Así que bueno, gracias a todos por este cariño. Gracias a Gabriel. Gracias.